Bien, compartimos la pantalla otra vez para continuar trabajando. Decíamos que en la representación gráfica, nosotros en el eje de las X ubicamos los años y les explicaba que no es que el activo tiene seis años de vida útil, sino que se agrega un periodo más en vista de que en el primer año no cumplió sus 360 días completos, ¿no? Entonces con el último periodo los completa y ahí termina pues sus años de vida útil. Yo he graficado, porque aquí se me complicaba mucho hacerles escala de divisiones, hemos ubicado los valores por depreciación. Usted tiene que trabajar con los valores que tiene en la tabla, ¿sí? Y usted que en la tabla, usted que en la tabla de depreciación tiene que observar, irse a la columna de depreciación anual y ver cuáles son los valores que tiene acá. Aquí tiene 2.750, tiene 3.600 y tiene 850. Entonces, esos valores tiene que considerarlos en el eje de las Y, porque son los valores por depreciación. Aquí está, voy de menor a mayor, por supuesto, 850, 2.750, 3.600 y este le he agregado para que sea un poquito más grande la recta, 7.200. Valor en dólares y es el eje de las Y. Acá pues, si los años que constan en la tabla de depreciación asimismo, me dice, aquí me dice los años, desde el 2020 hasta el 2025. Nosotros los tenemos registrados en la gráfica desde el 2020 hasta el 2025, ¿sí? En el 2020 se depreció, si usted observa, hasta 2.750. A ustedes tiene que salir la raya exacta. Yo aquí, pues, no le he hecho exacto, pero tiene que darle donde está el 2.750 hasta esa raya llega y grafica. En el 2021, 2022, 2023, la barra me va a salir pareja porque se ha depreciado por el mismo valor, que es 3.600, ¿sí? Y en el 2025 se depreció solamente por 850. Usted observa que han variado las barras y de esta manera, pues, hacemos la representación gráfica. Yo de este gráfico puedo decir muchas cosas. Que en el 2021, en el 2022, 2023 y 2024 se depreció por 3.600 dólares. Mientras que en el primer periodo se depreció solamente por 2.750 y en el último periodo por 2.025. Por, perdón, por 850, ¿sí? Y esto ocurrió en el año 2025. Yo de esta gráfica puedo decir muchas cosas. Sin necesidad de ver cuadros de depreciación, yo en este gráfico puedo analizar y sacar mis conclusiones. Para eso sirve una gráfica. Luego tenemos la contabilización. Siempre les estoy diciendo que veamos la transacción. Me dice que se compró un vehículo, se canceló el 40% con cheque y por el saldo se firma un pagaré. Sí, entonces, hemos comprado un vehículo, por lo tanto, la cuenta de Odora es vehículo. Calculamos el IVA y que entregamos el 40% con cheque y por el saldo se firma un pagaré. Entonces, cheque, ya sabemos que hay bancos y pagaré, documentos por pagar, en este caso porque estamos comprando, estamos quedando de bien. El valor del vehículo, como bien sabemos, es 20.000. Sáquele, por favor, el 12% a 20.000. Dos mil cuatrocientos. Gracias, dos mil cuatrocientos. Aquí nosotros no podemos sumar los dos valores para sacar un total y colocarlo en el haber porque me está diciendo el ejercicio que con cheque, que viene a ser bancos, aquí les explico rápidamente. Este, para sacar el valor de bancos, nosotros debemos de multiplicarle o sacarle a los 20.000 el 40%. Sáquele a los 20.000 el 40%, por favor. Dos por cuatro. Ocho mil. Ya, 20.000 el 40%, ocho mil. Ya, listo, ocho mil. A esos ocho mil le sumamos, ya eso también tenemos que saber bien, solo que les estoy recordando, le sumamos el valor del IVA, que es dos mil cuatrocientos. ¿Cuánto le da? Ocho mil más dos mil cuatrocientos da diez mil. Diez mil cuatrocientos. Ese es el valor que vamos a ubicar en el haber en la parte de bancos. Luego me dice que por el saldo se firma un pagaré y que esa cuenta lógicamente se llama documentos por pagar. ¿Cómo sacamos este valor de documentos por pagar? Asimismo, trabajamos con el valor del costo del vehículo, que es 20.000. Y el saldo, ¿cuál sería, chicos? ¿A qué porcentaje correspondería el saldo? Al 60%. Al 60%. Gracias. Asimismo, le sacamos el 60% y ¿cuánto nos da? ¿Dos por seis? Doce, ¿verdad? Doce mil. Doce mil. Doce mil va en el haber correspondiente a documentos por pagar. Si usted suma 20 más dos mil cuatrocientos, veintidós mil cuatrocientos, diez mil cuatrocientos, más doce mil, veintidós mil cuatrocientos, le queda cuadrado el asiento contable. Las cuentas para registrar depreciación, ya sabemos que la cuenta de depreciación toma el nombre de acuerdo al activo que se esté trabajando. En el anterior caso, teníamos depreciación de muebles de oficina porque era un mueble de oficina, pero como acá es vehículo, depreciación vehículos, ¿sí? Contra depreciación acumulada de vehículos. Ahora, el ejercicio que me estaba pidiendo, que registre la contabilización correspondiente al sexto periodo. Entonces, yo me voy a la tabla y reviso mi sexto periodo. Veo la fecha, que es treinta y uno de diciembre del dos mil veinticinco, y el valor de depreciación anual, que es ochocientos cincuenta. Eso es lo que yo tengo que trabajar en la parte de la contabilización. Treinta y uno de diciembre del dos mil veinticinco, y el valor por depreciación, ochocientos cincuenta. En eso tienen que tener cuidado en el momento que vayan a contabilizar, tienen que ver de qué periodo yo les estoy hablando o el ejercicio les está pidiendo para que usted haga la respectiva contabilización. Gracias.